Yo no sé dónde está Moriecina Estará otra vez con tu vecina O quizás se le ha ido a la palma Cuando lo tienes agarrado de la barba Y yo no sé dónde está la casa manievo Yo no entiendo y se quede sin sombrero Pero ya se comenta que es vida Que no tengo sombra en la policía Pensando que se droga en el sol del amor Que se le ha ido a la viola entre los barcos Todo el mundo quiere ser hoy en su vida Porque ya se incrementa tu vecina Pobrecita tu vecina Pobrecita tu vecina Si la cara me decida Pobrecita tu vecina Pobrecita tu vecina Pobrecita tu vecina Pobrecita tu vecina ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Los aplazos para Moria Encina ¡Ay, soy de energía chamamesera!